Y el Ayuntamiento de Arnedo ha publicado ya la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto para el curso 2017-2018. Los requisitos para poder optar a estas subvenciones pasan por estar matriculado en el próximo curso en educación infantil primaria o secundaria en un centro educativo de Arnedo, no superar los 6.000 euros de renta per cápita de la unidad familiar en 2015 y solicitar la subvención del Gobierno de La Rioja en materia de libros de texto en los niveles educativos en los que exista. En educación infantil la cuantía podrá alcanzar los 80 euros y en primaria y secundaria los 60. Tanto la solicitud como el resto de documentación obligatoria podrán presentarse en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Arnedo desde las 9 de la mañana hasta las 2 del mediodía del 28 de abril de 2017.